Música Un saludo, buenas tardes. Se presenta en Sociedad la primera fase del proyecto Puerto Ciudad. Una oportunidad histórica para que Almería recupere su fachada marítima en pleno centro y desarrolle una importante zona de esparcimiento y ocio. Una actuación que contempla, en primer lugar, la rehabilitación del cable inglés, que podría finalizar en verano de este año, así como la ampliación del muelle de Levante. Aquí además se va a crear un paseo para que los cruceristas lleguen al mismo corazón de la capital almeriense y también habrá espacio para tiendas, bares y restaurantes. El Puerto Ciudad echa a andar tras muchos años de anhelos, burocracia y planificación. Llevamos más de seis años peleando y es que estoy convencido que el objeto de esta jornada es sin duda la mayor oportunidad que va a tener nunca la Almería moderna. Nunca más vamos a tener la posibilidad de contar para disposición de la ciudad con una cantidad tan grande de terreno enclavada en pleno centro histórico de Almería. Hay un tema ya que tenemos prácticamente terminado, que es el cable inglés, a los que todo el mundo está deseando pasear ya por arriba. Estamos ya con un 90% ya de obra terminada y lo que va a ser es que el desarrollo del muelle de Levante vamos a tener una terminal de pasajeros. Hoy es el día mundial del reciclaje de vidrio y el Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una campaña dirigida a las familias almerienses para fomentar el reciclaje en todos los hogares. Hasta el próximo 30 de junio el Parque de las Almadrabillas luce una gama de contenedores con temática de Disney. Una atractiva imagen que se complementa con una línea de minicontenedores puestos a la venta a través de la página web miniglue.es. Sus beneficios serán donados a la Fundación Aladina. Minicontenedores tematizados para los hogares almerienses diseñados por Ecovidrio que también sorteará un viaje a Eurodisney. En lo que llevamos de año se han reciclado más de 700.000 kilos de vidrio. Se espera que en este año 2022 se superen los 2 millones y que la cifra además vaya en aumento. El año 2020 lo acabamos no llegando a los 2 millones de kilos. El año 2021 ha sido estupendo porque hemos superado con más de 2.100.000 kilos de reciclaje de vidrio de los almerienses. Por primera vez Disney nos ha permitido poner a la venta estos miniclues que tanto nos reclaman con la finalidad de que todo el dinero que se invierte en la compra de ellos va destinado a la Fundación Aladina para niños y familiares con problemas de cáncer. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo. Se ha presentado en sociedad la primera fase del proyecto Puerto Ciudad. Una oportunidad histórica para que la ciudad de Almería recupere su fachada marítima en pleno centro y desarrolle una importante zona de esparcimiento y ocio. Una actuación que contempla en primer lugar la rehabilitación del cable inglés que podría finalizar en verano. Así como también la ampliación del muelle de Levante. Además aquí en esta zona se va a crear un paseo para que los cruceristas lleguen al mismo corazón de la capital almeriense. Como no, habrá espacio para tiendas, bares y restaurantes. El Puerto Ciudad de Almería echa por fin a andar tras muchos años de anhelos, burocracia y planificación. Ahora falta que el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía concreten la financiación de esta importante infraestructura para la capital. Llevamos más de seis años peleando y es que estoy convencido que el objeto de esta jornada es sin duda la mayor oportunidad que va a tener nunca la Almería moderna. Nunca más vamos a tener la posibilidad de contar para disposición de la ciudad con una cantidad tan grande de terreno enclavada en pleno centro histórico de Almería. Eso no va a volver a suceder. Hay un tema ya que tenemos prácticamente terminado que es el cable inglés a los que todo el mundo está deseando pasear ya por arriba. Estamos ya con un 90% ya de obra terminada y lo que va a ser es que el desarrollo del muelle de Levante vamos a tener una terminal de pasajeros. Se va a duplicar su capacidad donde podemos tener desde oficinas a temas de restauración, zonas culturales y demás. Yo no digo como el muelle de Levante, pero aquí todo el mundo me dice será como el muelle de Levante de Málaga, será como el de Almería. Conocíamos más sobre la primera fase del puerto ciudad en unas jornadas organizadas por la RETE, la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades. Su presidencia, Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz, hablaba de los puntos fuertes de este proyecto almeriense. Primero es muy deseado, segundo la autoridad portuaria está por la labor y el ayuntamiento también está en una colaboración decidida porque lleva muchos años anhelándolo, igual que el soterramiento. Entonces creo que eso es muy importante porque son fuerzas importantes puestas a trabajar en común tirando el mismo carro. Pero además tiene para mí el muelle del cable, para mí es como la presencia permanente de la ciudad en la autoridad portuaria. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Almería porque en la Junta de Gobierno Municipal se ha aprobado en el marco de la estrategia DUSI la redacción de proyectos para reurbanización de las plazas Azucena, Acequieros y Entorno del Barrio Alto. Una actuación que se suma a las ya realizadas y que ha contado con una inversión global superior a los 2,5 millones de euros. Y así se completaría la línea entera, la línea 6 de DUSI de Barrio Alto, que es algo más de 2,5 millones de euros, la actuación entera. Entonces con todas estas obras que ya tenemos en ejecución y el proyecto que se acaba de aprobar, pues completaríamos la línea. La inversión estimada para la ejecución de este nuevo proyecto son 3.000 metros cuadrados de superficie y serían unos 600.000 euros. Y además el Ayuntamiento de Almería va a ampliar el acerado y peatonalizará también las plazas Borja, Cepero y diferentes calles de la Almedina. Unos trabajos que cuentan con una inversión de más de 650.000 euros y un plazo de ejecución de tan solo tres meses. Hemos aprobado el proyecto redactado por la empresa Zofre, que es un proyecto de obras de ampliación de acerados y mejora peatonal de la plaza Borja, plaza Cepero y diferentes calles del barrio de la Almerina. Un proyecto que saldrá ahora a licitación con un presupuesto base de 651.680,43 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se lo contábamos también a nuestros titulares, hoy es el Día Mundial del Reciclaje de Vidrio y por tanto el Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una campaña dirigida a las familias almerienses para fomentar así el reciclaje en todos los hogares. Hasta el próximo 30 de junio el Parque de las Almadrabillas, este que ven, luce una gama de contenedores con temática de Disney. Una atractiva imagen que se complementa con una línea de minicontenedores puestos ya a la venta a través de la página web miniglub.es. Sus beneficios serán donados a la Fundación Aladina. Minicontenedores como ese que han visto, tematizados para los hogares almerienses diseñados por Ecovidrio, que también va a sortea además un viaje a Eurodisney. En lo que llevamos de año se han reciclado más de 700.000 kilos de vidrio y se espera que para este año 2022 se superen los 2 millones y que la cifra además vaya en aumento. El año 2020 lo acabamos no llegando a los 2 millones de kilos. El año 2021 ha sido estupendo porque hemos superado con más de 2.100.000 kilos de reciclaje de vidrio de los almerienses. Ya no sé si recordáis que ganamos las banderas verdes el año pasado, este año volveremos a competir porque tenemos una ciudad que la verdad hace por reciclar bien su vidrio. Por primera vez Disney nos ha permitido poner a la venta estos miniclubs que tantos nos reclaman con la finalidad de que todo el dinero que se invierte en la compra de ellos va destinado a la Fundación Aladina para niños y familiares con problemas de cáncer. Tras pasar lo más duro de la pandemia, seguimos con el Ayuntamiento de Almería. Este va a retomar el plan de consumo infantil de frutas, hortalizas y pescado con el que se busca potenciar hábitos saludables. El acto central tendrá lugar el próximo 25 de mayo en la Auditorio Municipal Maestro Padilla de la Capital con la presencia de 900 alumnos de quinto y sexto de primaria de un total de 13 colegios de la capital. Una jornada en la que habrá charlas de nutricionistas, un teatro educativo, la entrega de los premios del concurso de dibujo y además un desayuno saludable. Una iniciativa que es posible gracias al apoyo de empresas privadas como por ejemplo la mayor cooperativa de España, la CASI. Concienciar a los escolares de la importancia que supone el consumo de frutas, hortalizas y pescado y más en esas edades tan tempranas, en unas edades en las cuales estos niños están en pleno desarrollo. Y lógicamente llevar una alimentación saludable es importante en su vida. Una empresa como de las más grandes que hay en Europa, agroalimentaria, puede patrocinar lo que es alimentos saludables y más en este caso que hacia los niños, que es una iniciativa que para el futuro es estupendo. La delegada del Gobierno en funciones de la Junta Andalucía por la provincia de Almería, Aranzazú Martín, ha estado presente hoy en Alicante en la movilización en contra de los recortes del trasvase Tajo Segura que plantea el Gobierno de España. Según la delegada han mostrado el apoyo a la agricultura almeriense, no solo los del sureste español sino también al levanta almeriense. Donde asegura, nos estamos jugando el agua de más de 130.000 ciudadanos y más de 20.000 hectáreas de riego de cultivo. Afirma además que las decisiones que se están adoptando en el Ministerio en relación al trasvase Tajo Segura están basadas más en cuestiones ideológicas que en cuestiones científicas. Apoyando una vez más a nuestros agricultores y a nuestros regantes. Ya lo hicimos en Murcia, lo hicimos en Madrid y por supuesto estamos hoy aquí porque Almería, Andalucía se juega mucho. Yo y la consejería, la consejera Carmen Tieto quería que estuviéramos apoyando a nuestros agricultores que representan y que nos jugamos. Precisamente con el recorte del Tramás Tajo Segura, más de 20.000 hectáreas de riego y el agua de más de 130.000 almeriense. Hay un grupo almeriense. Por tanto, nosotros queremos pedirle al Gobierno que reflexione. Entendemos que desde el Gobierno hay que hacer las cosas con responsabilidad. Y sobre todo tenemos que hacer, que el Instituto tiene que tomar nota de Andalucía, que hacer un Gobierno responsable. Un Gobierno solidario. El agua es solidaria, no puede enfrentar a los territorios, no puede enfrentar a los pueblos. Y por lo tanto, en Andalucía siempre lo vamos a apoyar y vamos a apoyar al principal sector económico de la economía. ¿Qué es la agricultura? Decía. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería urge un acuerdo de financiación de la segunda fase del soterramiento en la capital. El coordinador de la Mesa, José Carlos Tejada, en nuestro programa de la entrevista planteaba que, si estaba ya tan cercano, como es que siguen todavía pasando los meses y no se ha hecho a un público. Pues se han pasado ya, estamos en mayo, ¿no? En mayo ya. Entonces, ahora que están en el tema del porcentaje, bueno, pues tú pones 50, yo pongo 40, y eso no vale. Hombre, ya está bien que ese acuerdo del Consejo de Administración no vele por unos intereses de una segunda fase de alta calidad, porque al final, pues bueno, pues un recorte por aquí de la estación, reeliminación de playa de vías, eliminación del taller que se iba a construir en el actual taller, donde está Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, les ofrecemos los últimos datos sobre el coronavirus y su incidencia desde el viernes hasta hoy, martes. En Andalucía se contabilizan 6.992 casos positivos. Destacan las provincias de Sevilla y de Málaga, donde se han producido mayor número de casos. Han sido hospitalizadas un total de 288 personas, de las que solo 5 se encuentran en UCI. Y hoy tenemos que lamentar, desgraciadamente, 49 fallecidos desde el pasado viernes. En lo que se refiere a nuestra provincia, se han producido 479 nuevos casos en las últimas, en este caso con 24 hospitalizaciones, hablamos de 3 días, pero afortunadamente no ha habido ningún ingreso en UCI. Sí, tenemos que lamentar 8 fallecidos desde el pasado viernes hasta hoy. La tasa de incidencia en la provincia es de 543 casos y la de la capital, 633 por cada 100.000 habitantes. Desde la Delegación de Salud se apunta a un estancamiento en la incidencia del coronavirus. Y estamos observando una meseta plana, ¿vale? O sea, en ese aspecto no se está produciendo un incremento importante de los positivos. Hay muchos positivos, todo el mundo lo sabemos. Es una variedad, perdón, es un subtipo muy efectivo el que tenemos ahora mismo circulando en la mayoría. Pero gracias a Dios los hospitales se mantienen de una forma muy limpia y sobre todo las UCI se mantienen con tendencia a la baja y sobre todo los fallecimientos parece que están estables y a la baja. Desde 2006 al actual 2022, la plantilla del SAS en la provincia de Almería ha crecido en casi 4.000 personas. El delegado de Salud de la Junta Andalucía por la provincia, Juan de la Cruz Belmonte, sumaba otro dato más a estas estadísticas. Desde que gobierna Juanma Moreno, ha habido más de 1.600 contrataciones solo aquí en la provincia de Almería. Yo puedo decirte desde que estoy en la delegación, como responsable máximo de la sanidad en Almería, es que nosotros hemos incrementado en 1.660 profesionales sanitarios, un 21,6% más. Vamos avanzando, nuestro propósito es avanzar y seguir avanzando en este aspecto. La Guardia Civil celebra hoy su 178 aniversario. La comandancia de la Guardia Civil ha celebrado un acto institucional en el que se ha llevado a cabo un homenaje a los caídos y también se ha realizado un reconocimiento a la labor de los 13 agentes de la Guardia Civil que han pasado a la situación de retiro este año. También se ha condecorado a un comandante, dos sargentos, un cabo y 13 guardias civiles con la cruz de la Orden del Mérito en reconocimiento a los servicios prestados. El coronel jefe, Jorge Montero, ha destacado los grandes avances de la Benemérida, sobre todo en el ámbito tecnológico. En nuestra provincia, la Guardia Civil dispone de 1.200 efectivos, 77.000 en toda España. Muchos de ellos formaron parte, sin saberlo, del embrión del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIBE. Pero como entonces no teníamos tecnología, ni cuads ni drones, hacían muchos kilómetros de playa recorridos noche a noche para detectar si se acercaba a alguna embarcación sospechosa. Pero esos guardias civiles, que habéis sido un elemento clave en la institución, en unos momentos en los que contábamos con buenos medios, fuisteis los verdaderos artífices del prestigio y de buen nombre que ahora tiene la Guardia Civil. Ya se lo avanzábamos en la jornada de ayer. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Un 17 de mayo, marcado sin duda por el incremento de las agresiones en los últimos meses. En el IES, Maestro Padilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, ha celebrado la jornada No Más Odio. Ha reunido a un buen número de chicos y chicas de diferentes institutos de secundaria de la ciudad en el Salón de Actos de la Casa de las Mariposas. Allí han tomado parte en una mesa redonda que ha tenido como protagonistas a la Intendente de la Policía Local, a la Concejal de Igualdad del Consistorio Almeriense, Paola Lainez, o a jóvenes del colectivo LGTBI, que han relatado sus crudas experiencias. Todos tenemos la responsabilidad de hacer lo posible por erradicar situaciones de odio o violencia por cuestiones de identidad o orientación sexual. Todos en un momento determinado podemos hacer algo para que por medio del lenguaje dejar atrás los estereotipos que pueden hacer daño, desencadenar desinformación y sobre todo llevarnos a equívoques, a equívocos. Es una tarea de todos y de todas. La denuncia es una de las herramientas que está en nuestra mano. El próximo día 29 de mayo se va a celebrar en nuestra ciudad la primera carrera sin humo con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Una prueba que se puede disputar en dos distancias, 5 y 10 kilómetros, que se pueden hacer corriendo o andando. Se espera que unas 800 personas tomen parte de esta prueba organizada por el Hospital Universitario de Torrecárdenas y el propio Ayuntamiento de la capital. Una carrera popular con la que la sociedad almeriense tiene que decir no al tabaquismo y que también tendrá su apartado solidario, ya que todos podemos colaborar con Proyecto Hombre. Inscripciones para esta prueba en cruzandolameta.es A través del deporte y de una actividad festiva, que es la que pretendemos que tenga lugar este día, el día 29 de mayo, como va a ser esta carrera, se pueda concienciar de la importancia que tiene llevar una vida saludable con el tabaco y llamar, o sea, con el deporte, para llamar la atención, para erradicar el consumo del tabaco. Ahora potenciamos lo que es el caminar y lo que es el correr y ponemos a este manifiesto que el tabaco no tiene cabida en esa actividad saludable que no se debería de promocionar nunca. Empresarios turísticos de Almería han participado esta mañana en una jornada de debate a la que ha asistido el propio Secretario General para el Turismo en Andalucía, Manuel Muñoz. El debate, organizado por el diario La Voz de Almería, ha planteado los retos y dificultades de este sector en nuestra provincia. A las bonazas del clima y del medio natural se enfrentan retos como el de las comunicaciones y la carencia de mano de obra con formación. Los empresarios reclaman mejores comunicaciones aéreas y la captación y retención de mano de obra cualificada, así como hacer de Almería un destino turístico atractivo durante todo el año, para romper así con la estacionalidad y garantizar la sostenibilidad de todo el sector. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva.